Hermosa mañana, ¿verdad? Buena gente, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a Trade Manga. Nos vestimos de ocasión porque claramente acaba de ganar Racing el clásico de Avellaneda y por supuesto, mañana tenemos el torneo Fútbol 5 Full Botaku, claro que sí. Muy contento por esto, a pesar de que caiga justo en la fecha del Super Clásico, pero vamos a hacer nueve equipos jugando al fútbol en lo que podría llegar a ser un torneito, un mundialito de todo el domingo, con lo cual la idea es justamente poder traerles el unboxing ahora antes de estar matado y quedar destruido durante toda la semana, pero va a estar recontra, recontra divertido, eso me pone muy contento y le tengo que agradecer a Diego de Book Hall, el mismo Diego de Kemuri, claro que sí. Laura, su hermano, la verdad, buenísimo lo que se pudo hacer. Veremos qué sale mañana, primero enfrentamiento, tenemos a la Alianza Otaku, donde voy a estar jugando yo, contra Sector 28-14, una cosa del destino, parece a propósito muy divertido, pero posta, estén atentos porque va a estar muy pero muy divertido, vayan a seguir a Full Otaku, al Instagram, y por supuesto, estén atentos porque ahí seguramente vaya a haber cositas. Ahora, vamos a lo importante, ¿vieron lo que fue esta semana? Increíble, Ibrea acaba de terminar su tercera temporada de lives con nueve licencias, nueve anuncios, de las cuales no hubo ni uno de Junjiito, con lo cual fue una buena sorpresa. Hubo algunas cositas, no sé si es todo wow, pero hay un par que se destacan, otros que, interesante, se los voy a estar dejando acá. Y de la misma forma, como no puede ser de otra manera, Panini también acaba de tirar cinco anuncios, uno que ya lo habíamos visto, que era Ragnar Crimson, pero hay otras cuatro licencias también que se suman, y hay cositas, por supuesto que sí, también se los voy a estar dejando por acá. Cierre de febrero, impresionante, la verdad, muy pero muy bueno, esta semana tenemos buenas cosas, ahí están viendo a Ice, a Ease, el manga que tenía que llegarnos, por supuesto que sí, y el arranque de marzo también es tremendo, no se puede creer que siempre el planeta, distrito hagan lo mismo, sacar todas las novedades en la primera semana, como diciendo, che, cobrás tu suelda, comprate manga, es como wait, man, para un poco, distribuílo en todo el mes, calculo que debe ser más barato hacerle esa forma, pero no para nosotros, entonces es como que bueno, veremos, veremos cómo sale, yo les vengo armando en lo que es el canal de difusión, que siempre está en la descripción, lo pueden ir a seguir desde ahí, a veces no aparece desde la compu, pero sí desde el teléfono, donde bueno, hablamos de varias cositas, mostramos algunas que otras novedades, discutimos sobre cosas, cuando hay un live le tiro primera data desde ese lado, a quien no lo está viendo, así que muy interesante, como también cuando armo las salidas de novedades, les voy mostrando que es lo que aparece, así que muy interesante por ese lado, y vayamos a ver el unboxing, y después hablamos un poquito más al final, porque todavía sigue siendo buenas magias, ¿no? ¡Vamos! Y bueno gente, arranquemos con One Piece, continuamos en lo que es la saga de Dressrosa, con el tomito número 76, muchísimas revelaciones a esta altura, y se va poniendo picante la cosa, muy contento con lo que fue el último de esta semana, no saben lo que es el 1108, es una locura, y el que viene va a ser incluso mejor, pero bueno, los que estén al ritmo de Ibrea, sigan disfrutándola, tratan de no adelantarse, y no espoilearse nada, porque es una serie que se disfruta el momento a momento, obviamente es lindo el universo de teorías, por supuesto que sí, no es de las mejores cosas que tiene One Piece, que todo el mundo esté tratando de adivinar qué es lo que va a pasar, y las conexiones y qué sé yo, y nadie le pega, es lo mejor del mundo, pero bueno, es muy lindo el disfrute de lo que se viene viviendo a nivel Dressrosa, y que nunca está de más, si estás al día con el anime, meterte con el manga, o si venís bien con el manga, ver algo animado, porque bueno, el sentimiento es increíble, así que, impecable lo que viene siendo Ibrea, estamos a tres cuartos de la serie, a esta altura, sin horizonte, porque aparentemente siempre son cinco años los que faltan, pero falta un montón también, lo que sí estaría bueno, ahora para la próxima temporada de lives, a lo sumo, que Ibrea puede empezar a meter los databooks, algún arbuxito, algo piola para esta serie, porque bueno, se lo vienen llevando otras, y yo creo que es momento de que One Piece le dé algo también. Vayamos con Pokémon, estamos hablando de el tomito número dos de Coltan Silver, la segunda etapa de videojuegos, si se quiere, porque Red, Green, Blue y Yellow fueron de la misma, bueno, Green de Japón en realidad, pero Yellow lo disfrutamos todos, y Panini con el ritmo nulo que le viene poniendo a Pokémon, todas son un relojito menos esta, es increíble, no sé por qué, si por las ventas o por cuestiones a nivel editorial, pero estaría bueno que acelere, porque son más de 60 tomos, lo que es el universo Pokémon de lo que son juegos, entretenido, es un codomo, lo vemos en lo que son los dibujos, también en cómo se va manifestando la historia, dicen que la parte de Black and White es de lo mejor que tenemos, para mí es un redescubrimiento de lo que son, bueno, obviamente cada una de las sagas, de videojuegos, de los Pokémones de cada etapa, me pueden decir en qué generación se fueron quedando ustedes, o si siguen al día, yo hace poco me veía con Sierge, me pareció muy divertido con el Psyduck, pero sí, pero bueno, la verdad que es tener algo más del universo Pokémon, porque alguna vez supertener las cartas, y las fui vendiendo, un Charizard segunda decisión, gente increíble, pero bueno, la verdad está lindo, y bueno, estuvo bastante abandonada por parte de Panini, estaría bueno que le puedan meter ese ritmo mensual, que a veces es bimestral, que van teniendo con algunas series, la verdad que sería muy, muy merecido. De la misma forma, sigamos con Panini, ya que estábamos muy chiqui, que bueno, entró dentro de esos descuentos mágicos que metieron, del 15, 20%, un tomo a 5, que es bastante gruesito, que digamos, que valía 10.000, que no viene aumentando desde ese aumento futil, que supimos tener, y que de repente es como, bueno, lo bajaron a 8, con lo cual, re en precio, sin promoción, más que la de Panini, Panini, pero, esta semana y anterior, le estuvimos metiendo zarpado, a las promociones de todos los bancos, y demás cuestiones, y esta con la del Galicia, fue increíble, yo a Capitán Barato, le llevé algunas cositas, así que me puse al día, con Mujiji, que era una de las que tenía, recontra, abandonadas, ahí a un tomo, que termine nuestra historia, de Ginkgo, y todas las ocurrencias, de los Mujis, así que, muy interesante, la verdad, muy buena, esta si es una muy buena edición, no nos podemos quejar, después podemos hablar, un montón de otras cosas, pero, la verdad, buenísimo, en algunos casos, Panini la pega muy bien, no solo con las licencias, sino, bueno, como las lleva a cabo, se ve que en estos formatos, más grandes, es como le va poniendo onda, en los chicos, es como que bueno, pero, muy piola, muy piola, creo que sigue hasta el lunes, no sé si inclusive o no, esta promo, de los descuentos, este, no, la de Panini sigue hasta el fin de mes, lo que seguía hasta el lunes, era la de Galicia, que era una locura, la devolución, pero bueno, le pueden meter, porque es realmente para aprovechar, y uno nunca sabe, hasta que le cabe, gran frase de cabecera, bueno, es muy mía, ten atentos, porque quizás Panini te aumenta, porque desde, ¿qué fue? diciembre, hasta hoy, o noviembre, hasta hoy, no hubo ningún aumento, nos comimos un 50% de inflación, tranquilamente, si mantienen los precios, bien, porque ya está todo bastante nivelado, si aumenta, bueno, va a doler, bueno, vamos a picantear un poco la cosa, vamos primero con Vampires, que es un poquito más soft, que en Terbiabuki, pero bueno, tenemos nuestro Yuri, estamos en la playa, y finalmente, vamos a tener, bueno, si la dejan, convertida a Ichika, en una Lilu, pero bueno, siempre hay algún par de seres que se oponen, así que va a estar complicado, séptimo tomo, ahí en búsqueda del final de esta obra, de nueve tomitos, que bueno, poco a poco fue tomando un poco de color, al principio es como que no pasaba demasiado, o por lo menos la expectativa que nosotros tenemos del Yuri, que creo que los que estamos más pendientes del Yuri, somos los chabones, en el caso de alguna chica también puede pasar, pero muchas veces es como que no pasa nada, va rilendo, muy japonés todo, y encima, no es sencilla, digamos, la trama, estás involucrando vampiros, con lo cual los vampiros suelen ser recontralacidos, le meten zarpado a todo lo que es el amorío, por así decirlo, y es como que, ok, muéstrame algo, acabo de pasar un seno, nunca estoy atento a esas cosas, pero bueno, espero que pase de largo, si no lo blurreamos, pero la verdad es interesante, esta me había puesto al día hace poco, y ahora es como que nos falta demasiado, este agnito la tenemos terminada, y quedamos siempre abiertos a ver, que otro Yuri nos puede llegar a venir, yo muchos títulos no conozco, pero siempre estamos ahí pendientes de lo que pueda llegar a pasar, así que, bien, interesante, interesante, un poquito finito, nunca 200 páginas, siempre un poco menos, pero, bien, y ahora sigue hablando de picante, tenemos Kentaro y Aguki, que ya lo tenemos recontra conocido, tenemos a Yakashi, darling, está saliendo tu lab, Rue, así que acá sí, me tengo que cuidar un poco más, o tengo que blurrear lo que esté fuera de lugar, para el señor YouTube, porque, si no la como, interesante, que bueno, esto me lo pude armar todo, en la misma parte de la Bilo, que lo tenía recontra disperso, está bueno, es el sector pajerto, no puede ser de otra forma, porque tenemos, no sé, está High School, este, o de Dead, High School de XD, o sea, que hay un montón, de fanservice, no tengo ahí una, eso quedó en el otro lado, pero, ya lo van a estar viendo, interesante la historia, todavía tenemos como la mitad, ¿sí?, porque hasta el 16, tenemos bastante para, ole, pasemos rápido, para seguir, este, pero bueno, tenemos también como una tregua, para ver si pueden seguir, en esta búsqueda, recuperar, ¿sí?, el ser, ¿no?, de cada uno, poder volver, este, a transformarse, en, en Chabón, ¿sí?, nuestro protagonista, pero, bien, interesante, picante, historia de bastante entretenida, ¿sí?, con esta búsqueda, de exorcizar a los, a los Ayakashi, ¿sí?, las relaciones típicas, que nos propone, este, la Wookie, algunas escenitas, subidas, este, de tono, ¿sí?, Ayate, ahí destacado, a estos hapos, les encanta acotar los nombres, igual, este no es un nombre largo, como en otras series, pero, la verdad, está, está lindo, la verdad, está lindo, lo seguimos, le metemos, es, ¿cómo llama?, había estado, ahí, con altibajos, en la Shonen Jump, esta serie, estaba en el Bottom Five, después volví a la carga, no sé si fue de lo mejor que hizo, pero, bueno, es la obra, creo que la última, la más actual, que teníamos del autor, y bueno gente, es momento de ir para el lado de las novedades, nos toca, finalmente, el tomito de Reigen, nivel 131, de Espiritismo, después de haber completado Mob Psycho, hace rato, bueno, es momento de, poder disfrutar de ese tomito, que supe tener la versión española, era textualmente igual, no cambiaba demasiado, ya no lo tengo, porque, bueno, yo me desprendí, de la colección de Mob, que tenía la de España, en 16 tomos, y aposté por la de Hebrea, ese 2 en 1 hermoso que tenemos, así que, muy piola, muy piola, Reigen es fantástico, es un, es un chabón que es, totalmente bizarro, es un fraude, pero bueno, tiene buen corazón, lo hemos sabido disfrutar, a lo largo de, de la serie, que el anime, es una locura, tiene muy buena animación, música, se los recomiendo, el manga es difícil, difícil de pasar, porque los dibujos son deformes, pero como es una parodia, creo que calza muy bien, si, el estilo de Mob, es de Mob, de Ewan, es único, o sea, porque el chabón, busca ser siempre, gracioso, tiene su toque de comedia, en este caso, en el tomo, vamos a ver como, termina contratando, a una chica, que es fanática, de todo lo paranormal, también, no sabemos si tiene, algún que otro poder o no, lo irá manifestando, a lo largo de, de este tomito, pero siempre es divertido, Eku es un genio, me encanta, esa similitud, con pegajoso, de lo que es, este, Casas Fantasmas, la verdad que, es una obra, que me ha sorprendido, que la he disfrutado, muchísimo, y que a diferencia, de One Punch Man, que seguimos esperando, esa tercera temporada, Mob Psycho, pudo terminar, si, es como que, pudo tener lo suyo, se disfrutó, tuvimos manga, tuvimos anime, este, no me acuerdo si había uvas también, y en este caso de Reigen, que podría también tener, o sea, animado este tomito, súper disfrutable, y súper recomendable, si no conoces nada de la serie, no sé si es recomendable, yo creo que, lo lindo es como, tenerlo como spin off, y disfrutar un poquito más, de este, bueno, no es el protagonista, pero es un personaje, que termina siendo entrañable, a la larga, así que, muy piola, la verdad que, muy muy piola, y bueno gente, vayamos con lo más actual, de One, estamos hablando, de Versus, no solo One, sino Kietaro, Asuma y Boce, o Boce, no sé si son como los parlantes, en Versus, lo que va a terminar siendo, la historia de, bueno, la humanidad contra los demonios, enemigos de toda la vida, sobre todo, bueno, en el reinado actual, del gran demonio, y sus 47 súbditos, o demonios de menor rango, si se quiere, tiene pinta, no les voy a decir que no, es un tomo grande, es uno bastante más, este caro, bueno, no sé si bastante, pero un poco más caro, por la cantidad de páginas, este adicionales que tiene, entonces, veremos como la humanidad, se hace de 47, digamos, llamémosle, héroes, guerreros, intentos de, este, para justamente, poder batirse, contra estos demonios, y recuperar, el reinado de la humanidad, ya vemos, si, a sus enemigos naturales, si, ahí veíamos unas páginas de color, para mí tiene buena pinta, sabemos que el dibujo, es impecable, tenemos una trifecta, acá, donde uno es guión, otro es dibujo, el otro es storyboard, así que, muy interesante, viene siendo también, como, la temática, de, de momento, o sea, no es algo, a lo One Punch Man, si se quiere, pero, es esta de Shumatsu no Alkiri, es esta de Tengan Hero Wars, ojo con esto, la verdad que me copa, me copa bastante, si, obviamente siempre les dejo, cuantos tomos tiene, porque esta creo que tiene, un par más, que Tengan Hero Wars, y, creatividad, nunca falta, en este tipo de historias, así que, veremos desde diseños, increíbles, hasta ataques zarpados, que eso siempre es, de lo mejor que podemos disfrutar, la verdad que está, muy muy bueno, vale la pena, explorarlo, y bueno, sabemos que One, es marca registrada, de que, la vamos a pasar bien, sin duda, muy piola, la verdad, yo esta sí que no la conocía, me pasa mucho, que quizás, no estoy pendiente, de, las series, hasta que no, salen, bueno, hay los rankings semanales, o que de repente, bueno, le sale el anime, y está en boca de todo, yo como que llego tarde a todo, es una cuestión, que siempre fui así, muy desconectado, a veces de redes, o no estar, al día en foros, pero la verdad, me gusta también, tener esto, la capacidad de sorprenderme, en búsqueda de, lograr tener, la Master Collection, completa, por parte de Junji Ito, Ibrida le está poniendo, mucha onda, a sacar, en este formato hermoso, V6 doble, recontra dedicado, todo lo que es, el universo de Junji Ito, lograr la hitoteca, completa, como nos merecemos, para muchos ya, cansó, pero por suerte, en el último live, no hubo anuncios, así que, viene tranquila la cosa, medio que deben haber leído, o escuchado un poquito, a la gente, en este caso, tenemos El Callejón, una también suerte, de historias cortas, espeluznantes, en la cual, El Callejón, es la más significativa, o lo que le pone, el nombre a, a la historia, igual tomo, donde bueno, veremos, que justamente, desde, no sé si es, una casa, un, como miércoles se le dice, pensión, ahí está, le, concha su madre, y entonces, a ver, principalmente, la historia más destacable, si se quiere, es la de justamente, El Callejón, donde, en un callejón, valga la redundancia, se vislumbran, como figuras, o rostros, humanos, en las paredes, que se ven en ese callejón, donde mucha gente, elige, eludirlo, porque bueno, medio que, da grotesco, o miedito, sobre todo de noche, pero desde la pensión, se ve, esta situación, y bueno, hay un par que, no sé, querrán sacarse la duda, y encontrarse, con estos sucesos, paranormales, y típicos, a los cuales, nos tiene acostumbrado, Junjito, la verdad que, a esta altura, es difícil ya, explicar cada tomo particular, porque cada uno, tiene la impronta, del autor, tanto desde lo estético, a lo paranormal, pero bueno, es, básicamente, describir, que es el típico, autor del horror, con millones de trabajos realizados, en la que siempre, está tratando de buscar, una explicación, para poder llegar a cabo, digamos, alguna historia así, horrorosa, ¿no? o paranormal, estaría bueno saber, creo que había una entrevista, de Ibrea, estaría bueno saber, justamente, si, estuvo basado, en experiencias personales, si, busca, si, nutrirse, de bueno, mitos urbanos, leyendas, o algo, que haga alusión, a todos estos sucesos, o si simplemente, tiene esa cabeza, recontra retorcida, y cada vez, nos va mostrando, bueno, hasta donde puede llegar, muy interesante, la verdad, esta biblioteca, está buena, son historias, que podés disfrutar, en un tomo, sobre todo, que tiene buena cantidad, de páginas, pero si, esto a la larga, termina siendo, medianamente repetitivo, si, si se quiere, y bueno gente, les traigo la novela, de quiero comerme tu páncreas, de Ioro Sumeno, editado por Planeta, que medio que les diría, que pasó un poco desapercibido, como que tardó bastante, en aparecer, en las comiquerías, primero había aparecido, en las librerías, porque lógicamente, es una novela, y si bien, el arte nos puede hacer, acordar a manga, y que sabemos, lógicamente, que tiene, su manga, esta historia, en particular, es como que no sé, como que faltó promoción, lo llevaron por otro canal, lo meten dentro, de la parte de Planeta Joven, que quizás, no está tan, enfocada, en lectores de cómic, e historieta manga, pero bueno, vamos a hablar, de lo que es, esta historia, de un chico, que está muy en su mundo, dedicado a la lectura, no habla con nadie, y un día, en lo que podría llegar a ser, una sala de espera, de hospital, se termina encontrando, con un libro, que dice, básicamente, vivir con la muerte, y bueno, su interés por la lectura, hace que lo lleve, a justamente, descubrir, que es de una chica, que él conoce, no recuerdo, si compañera, de la misma clase, o, del colegio, pero, justamente, es como que, empieza a entender, que no es un libro, digamos, de texto, tradicional, sino que, son los escritos, de una chica, que está pasando, por una situación, terminal, cáncer de páncreas, difícil de curar, muchas veces, terminal, si no es el 100%, de los casos, si, sabemos lo de las etapas, de nivel, 1 a 4, y la cuarta, es, bueno, la futil, con lo cual, la chica, es como que, no quería contarle a nadie, esto termina siendo un problema, porque bueno, yo, se entera de esto, pero, justamente, la idea de ella, era poder exprimir, todo lo que se queda, todo lo que le queda de vida, y disfrutarlo al máximo, sin preocuparse, sin preocupar también, a nadie, entonces, bueno, no sé para qué les estoy pasando, lo que es una novela, porque es al pedo, no hay ninguna imagen, pero, justamente, es entretenida, es una historia, durísima, durísima, que está bueno leer, que tranquilamente, nos podrían traer, este, el manga, creo que, hubiera sido, mejor recibido, pero está habiendo mucho universo, de lectores, y lectoras jóvenes, con lo cual, es una historia muy linda, interesante, y durísima, sobre todo, si alguien ha tenido, este, en su familia, o en sus contactos, alguien que pasó una situación así, con lo cual, es difícil, buen título, la verdad que buen título, porque es como que, bueno, es esta búsqueda, de ayudar, y que no se dé, el suceso me hizo acordar, a, amor, quiero adorar tu corazón, el manga que nosotros tenemos, pero bueno, se los presento, porque, me lo había adquirido, y creo que vale la pena, mencionarlo, y bueno gente, para terminar el unboxing, no podía ser de otra forma, ICE, como le quieran llamar, esta edición, que es, increíblemente hermosa, si, ya, de base, existía, porque esto siempre lo vemos, en España, que tienen, ediciones que se adelantan, a las nuestras, pero realmente, que nos pueda llegar, felicidad extrema, sobre todo, porque, con esta, muchos, que no son de la vieja escuela, van a poder conocer, primero, más, de Masakazu Katsura, que es, una bestia, del dibujo, si, y de crear historias, de lo que es, este, el universo secundaria, y demás, con, el toque, y la impronta, que lo caracteriza, ojo, con el blanquito, no lo manchen, que es, muy, este, es muy complicado, este, pero lo lindo de esto, es que la vamos a poder comparar, con, la vieja edición, mirá lo que, o sea, hermanos, mirá lo que es esto, quiero que te des, una idea, de, lo que fue, el pasado, de las, 100 páginas, no, los tomos, este, que eran de un tamaño, casi a 5, si se quiere, pero de 100 páginas, si ahora, si quieren, se los muestro un poquito, antes de empezar, a hablar de esta gran historia, porque realmente, así empezamos muchos, yo llegué tarde, de hecho, incluso a lo que eran, este, estas ediciones, si, que, bueno, esta ya estaba, este, espejada, en algunos casos, no estaban espejadas, si, hermoso, la verdad que es hermoso, esto lo vamos a estar viendo a color, en muchos casos, se los paso así rápido, tomo bien conservado, pero ya se dan cuenta, que hay una linda cuota, de fanservice, y que, digamos, dos de estos, eran un tomito, tan cobón, y en la época de hibrida, siempre teníamos, aclaraciones de la traducción, correo de lectores, era una genialidad, que hoy por hoy, ya casi no existe, pero bueno, por lo menos, podemos tener el manga, en formatos que son, una genialidad, empecemos, si, vamos a estar viendo, principalmente, todo lo que los Canseban aportan, que son las páginas a color, algunas cosas, no te digo redibujadas, pero remasterizadas, si, de lo que supo ser, este, una primera edición, si, y arrancamos viendo a esta chica, Iori, Yoshizuki, 16 años, modelando en una revista, en ropa interior, ahí verán, lo que es, una época anterior, no, hoy en día, todo, muchas veces, está hecho por computadoras, y toda la parte de coloreo, sobre todo, y acá es, vieja escuela, pura y exclusivamente, con, también, para lo que van a ser, los cuerpos humanos, detalles, que no son tan, a veces, antinaturales, y acá lo tenemos ahí, Chitacaceto, que es, bueno, quien va a ser nuestro protagonista, que lo eligen, en el colegio, para hacer un comité de bienvenida, o recepción de nuevos alumnos, que se yo, y van a estar, en presencia de Teratani, el mejor wingman, de la historia, chabón, que es, un secundario, que debería ser principal, es un genio, le podría decir, que esto es una, comedia romántica, de enredos, en la cual, pibe, si digo, chico, está enamorado, en secreto, de chica, pero también, está en plena pubertad, con lo cual, es un pajerto, y la única idea, que tiene en la cabeza, es la fija, con lo cual, imaginate, tener una compañera, que modela en una revista, encima en ropa interior, y vos te la tenés que cruzar, todos los días, donde obviamente, ves a todo el mundo, que está, en la misma, que lo boludean, que qué sé yo, pero bueno, todo esto, irá evolucionando, irá creciendo, mucho, por lo que es, este, las situaciones, que se van dando, después la típica, situación de colegio, a mí me hubiera encantado, poder leer, esto en la secundaria, no sé por qué, no se dio así, lo terminé leyendo, mientras iba, a la secundaria, ya medianamente grande, de 21 años, casi 22, les diría, pero esto es un lujo, van a ir descubriendo, un montón de cosas, es recomendadísimo, porque es, es graciosísima, es entretenida, el dibujo es impresionante, es old school, pero, es recontraactual, porque son situaciones, que nos pasan a todos, siempre tenemos, un amigo que te está, ayudando, haciéndote gancho, con la piba que te gusta, y de repente, vos ves como también, se van entrelazando, a alguno que otro, sucesos, así, bueno, de otras chicas, de familia, de gente que no ves, hace tiempo, que creció, y es como, ole, mira, se hizo señorita, es como, muy loco, la verdad, es muy divertido, no sé cómo, describirse lo mejor, porque es, lo que tiene una comedia enredos, es que cada vez, empieza a darse, algún suceso particular, como la aparición, creo que era, Izumi, o Itsuki, la prima de Zeto, este, con lo cual, es una genialidad, pero, posta, Teratani es una bestia, y Ori es muy bonita, la vemos, claramente, en la tapa, eh, destacadísima, eh, y por supuesto, aquí no se han podido completar, la, la discusión, no se dan problema, porque esto es, en realidad, obviamente, es un poquito más caro, pero, en recontra vale la pena, estos 30 comitos, hubieran sido, 5, que se terminan siendo, 12, en lo que es la, CanSemar, aquí no les interesa, es el listero, la verdad, que podemos pedir, en este momento, creo que todavía, hay colisiones a la venta, recontra baratas, pero, en el listero, como la está, vendiéndola, por ejemplo, no, precios, recontra accesible, pero bueno, la CanSemar, te trae esto, las páginas de color, la remasterización, formato que está bueno, tú lo, hace acompañar de forma, no sé, trimestral, trimestral, este, y esto fue uno de los grandes, éxitos de Ibrega, que está buenísimo, que vuelva a la carga, ahora mismo, en estos detallitos, que van muy, pero muy bien, así que, denle una, gran acogida, si, a esta serie, porque se lo recontra, merece, al menos, dénse, tengo una idea, con el tomo 1, si, se tiene que ir bien, porque pueden llegar, a traernos más, de lo que es, el universo, de captura, que ya queríamos tener, que ahora están, descatalogados, estamos hablando, de, denle a cuadrado, estamos hablando, de, video, de, hay, que tienen, un toque, hace, ya muestro, tengo, de la mano, que me parece, que siempre todas, en el cajón, del olvido, y que, pan, que no, del olvido, es un nombre, por ejemplo, se la tenía a mano, de pedo, video girl, hay, también, de captura, muy divertida, no sé si, denle a cuadrado, la tenle a mano también, y de pedo, porque le dije, justo había ordenado, para el tema, del video de la colección, también, denle a cuadrado, ya se dan cuenta, con lo que son, las expresiones, de los personajes, claro, de captura, y después está, Zedman, la tengo más arriba, más difícil de llegar, pero, muy interesante también, y esa ya es otra cosa, bueno gente, para terminar, tenemos, logo, Great Heats, que justamente, la vez pasada, salía, digamos, un tonito, en relación, de un último, Sarniano, digamos, mercenarios, intergalácticos, que, su video, es un agujero negro, o es un agujero negro, mejor dicho, es un agujero negro, y todo se pone, pues arriba, porque bueno, no importa, si hay, es un minuto en sago, entonces, empiezo a experimentar, momentos de su vida, es algo de los Great Heats, que va a ir contando, de pinturas, y aventuras, si lo quiere, y también, tenemos la posibilidad, de hacer que escoja, caminos, diferentes, alternativos, para decir, ok, como voy a hacer, que nuestro, personaje, pueda salir de ahí, o pueda salir, de esos momentos, que la congojan, si lo quiere, o rememorar, el pasado, pero una propuesta, interesante, también, del universo Kono, que lo tené, porque a mi gente le digo, me interesa, quizás más, lo menos, que digo, Marvel's, no, lo diferente, lo que no es tan conocido, son muy discusiones, todo lo que es Marvel, de CXC, pero a mi gente, me encanta ver, cuando estamos, mirando, la vida internacional, de Disney, que no sé, es mi nombre, hasta ahí, y no recuerdo, que es como, en mi forma, aparte, como acabo de ver a este, que me suena, haberlo visto también, en mi interna verde, así que, muy loco, la verdad que es muy loco, tampoco me voy metiendo, quizás por la ventana, quizás recortado, en uno de los protagonistas, como bueno, en un formato, de tantos multiversos, que universos, que existen, este, al respecto, creo que había algo, para los pasajeros, también, de esa vida internacional, así que, muy bueno, para mi es una forma, que tuve de ingresar, si se quiere, al norte de Kono, y porque, luego a Atman, a Superman, y todos esos, a bien finitos, y como no le fui metiendo, así que, desde algunos ángulos, le, le voy, encontrando, la vuelta, está bueno, porque todo lo que es, este universo cómic, con un tomo así, quizás ya te vas viendo, un par de historias, y no tenés que estar, esperando la continuación, y lo que sigue, y lo que sigue, si no es como que podés tener, un pantallazo general, muchas veces, los años uno, y eso sirven también, para una introducción rápida, más allá de todo el universo, de películas, así que, interesante, la verdad que, interesante. Y bueno gente, espero que les haya gustado, el unboxing de la semana, la verdad, tremendo, como cierre de lo que es, mes de febrero, salieron bastantes, bastantes cositas, y por supuesto, el mes de marzo, va a arrancar, a pleno, es como que, distrito, planeta, que son las grandes multis, no terminan de entender, que no podés atosigar, y sacar todo junto, quizás les conviene, a nivel económico, pero es un montón, obviamente, tenemos después, Ibrea, que no paga un segundo, tenemos a Panini, que sigue sacando cosas, pero ya es como que, siempre tuvieron ese ritmo, pero los otros, es como, toma toda la carne en el asador, y es como, paren un poco, complicado, complicado, pero bueno, saben que de planeta, tiré la otra vez, por todos los flancos, un llorcito, un ring, lo que sea, de El Eternauta, una lectura que se viene, una comparativa, que les quiero mostrar, porque es una obra, súper interesante, un icono, un bastión, de no solo nuestro país, sino de todo lo que es, este, lo hispanohablante, ¿no? Es el mundo hispanohablante, gran novela gráfica, gran historieta nuestra, pero bueno, estén atentos, ya se va a venir, de la misma forma que, trato de llegar con la colección, porque bueno, va a haber una semanita, este, en marzo que no esté, y les quiero justamente, dejar armado el video de la colección, para que lo puedan disfrutar, porque saben que, todos los videos míos, no son cortos, y el de la colección, no es la excepción, va a tener su media hora, su horita completa, vamos a tratar de hacerlo diferente, a lo que son años anteriores, porque claramente, la idea es hacer como, bueno, una evolución de lo que venía pasando, desde el 99 que arrancó, todo esto, yo obviamente empecé bastante más tarde, hasta el día de hoy, y todo lo que venía saliendo, que es muchísimo, 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 y bueno, yo veo un poco atosigado, al mercado, por no decir saturado, un gran exceso de oferta, de todos los flancos, no solo nuevos, sino también usados, se nota, este, no sé si tanto mercado libre, pero marketplace, que hay mucha gente vendiendo, desprendiéndose de colecciones, y qué sé yo, con lo cual, si eso les sumas poca demanda, es bueno, es difícil la cosa, por ahí la idea era justamente armar un archivo, como el que les hice, para poder compartir colecciones completas, o lotes de mitad de serie en adelante, para bueno, entre nosotros, poder ubicarnos alguna que otra cosa, que quizás a uno no le copó, no le gusta, no la quiere tener, o quiere hacer ese enroque, para decir, ok, sigo por este lado, con otro tipo de series, eso puede llegar a ser interesante, me contactan si lo quieren, en la descripción siempre tienen todo este contenido, y otra cosita que es interesante también es, bueno, la parte de búsqueda en Wacom, donde uno va cargando lo que le gustaría encontrar, y no solo deseo, sino es como me falta esto, y uno lo habría buscado, si es como, ok, yo con eso muchas veces he visto, en amigos que, bueno, tienen algo, es como le pregunto, querés desprenderte de esto, si, no, y a veces, tenés la opción, otras, bueno, nadie se quiere sacar colecciones, o cosas de encima, pero por ejemplo, cuando le dan de Oriente Express, este fin de, o sea, mañana, vamos a estar intercambiando algunas cositas, yo me llevo cosas, del año del traste, de lo que es este Deux, si, un Traigan, un Astro Boy, y le llevo una colección, que también, este, a él le resultaba interesante, entonces, se puede hacer como esta cuestión, de trade, ¿no? de intercambio, de mangas, que me parece, muy, muy piola, y bueno, justamente, el archivo es esa, pueden comprar, pueden vender, pueden intercambiar, eso es cuestión de ponerse de acuerdo, y negociar un poco, y obviamente, está abierto todo el país, después quizás será difícil, la parte de mí, pero bueno, mi recomendación siempre es publicar, en Mercado Libre, como para, ya está, que sea fácil, ¿no? tienes una plataforma, acepada por ahí, tenés el envidio, tracking, todo lo que quieras, adentro, pero bueno, son ideas, vamos evolucionando a poco, vamos a meterle videos, ¿no? de varias cosas que tengo en mente, de nuevas páginas para comprar afuera, tanto mangas, como figuras y demás cuestiones, voy a empezar a armar, una suerte de videos, de, bueno, todo lo que es el universo, finanzas, muy a poco, para el que no se haga absolutamente nada, y se pueda animar, a hacer bastantes cosas, como también de lo que es el universo manga, para, bueno, seguir creando y fomentando mercado, así que gente, como siempre le digo, posten un comentario, que siempre los estoy leyendo y respondiendo, suscríbanse a quienes no lo están, y compartan este material con todo el mundo, porque me ayuda muchísimo a crecer, y bueno, ver si les interesa lo que hacemos, nos estamos viendo en la próxima gente, hasta luego, mira full otaku,